Tenemos en estadio, tenemos dos, y no compren desplegadores porque hay tres desplegadores No, le digo al Fabián, ya sabes que se los compra Uh, me cagaron el personaje A ver si se lo cambia, tú nomás ve ¿Quién lo tiene, el personaje? Pues él, ¿no? Yo siempre soy la enfermera Debe ser el nuevo, la puta madre Granada de humo y doble granada de humo Ahí está Bien, tienes el Mackay El Mackay ¿Qué otro personaje puedes agarrar? Tengo el Mackay Puedes agarrar el iris o el boris ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Para qué voy a utilizar el del gancho? Ah, este es el del gancho La mina, la mina porra que tiene esa granada triple Ah, las granadas Sí, las granadas esas que explotan tres veces creo que tiene Pero recuerda que es la ardilla 10 segundos, 20 segundos Fabián, recuerda que es la ardilla voladora, ¿eh? Si no la sabes usar Sí, sí, el tema es cuando me tiro a un edificio alto Que no abre el paracaídas, vuela Ya la tengo con la mano Pero tiene la de tres Creo que tiene tres Tira una granada y se abre en tres Sí Tiene tres distintas Perfecto Hay que mostrarles cómo se hace Vamos a hacer la mierda, carajo No va a haber gente ahí, ¿eh? Seguro va a haber gente Es nivel 4, ni siquiera sabe la habilidad Se puso, él solo se puso blindaje con la habilidad gratis Está bien, está ahí No veo, no veo helicópteros No veo al FBI A ver, nadie puede saltar el blindaje, ¿no? No, yo no tengo Uy, iba a tirar granada, boludo de pedo Iba a tirar blindaje y tiré la granada De casualidad, no explotó de casualidad porque cambié el arma rápido No, en realidad real, boom Ahora vamos a estar similares Tiene un Fabián Volado en mil pedazos Y la iba a tirar, postre, ¿eh? El milagro, no Por aquí, rápido Marcar que ese montón están en el estadio Ya los había marcado aquí Ahí están los discos, están afuera del estadio ¿Cuántos metros? Ignore lo que dije Ahí está ya Tiro, porque vola A uno más cerca Uh, ahí está, ahí está Viene uno por acá arriba Arriba nuestro, arriba nuestro está Justo arriba nuestro Le di a uno Me lo quitaron ese Hay uno que le di, ¿eh? Ahí está, muerto otro Voy con idealista ¡Un player! ¡Un player! ¡Un player! ¡Me mató! ¡Sí, me parece que era un player este! ¡Me mató! ¿Dónde estoy yo, eh? ¿Dónde estoy yo hay uno? Le di, le di, le di Está acá, eh En los arbustos Sí, sí, pero está tocado Le di un tiro con la SVK Lo perdí No, ya lo vi ¡Acá, acá, acá! ¿Dónde estoy yo? Justo, lo estoy marcando Mirá, mirá, mirá Va por el estadio Está arriba, está arriba Mírenlo ¡Esperto, espera! ¡Esperto, espera! ¡Esperto, espera! ¡Esperto, espera! ¡Esperto, espera! ¡Esperto, espera! ¿No lo ven? Uh, ya voy No, maté a tres Morí, caí Pero, se está yendo Está yendo por atrás, eh? Está yendo por el estadio Listo Corre, 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 corre Está yendo por atrás, eh? Va a ir por donde estábamos antes Ahí está Le vió el compañero Otro, otro, otro Otro de nosotros ¡Corre, corre! ¡Pregúntale, acuérdense! Espérate, no, no, no Me voy retirado para atrás Para tener puntería Ahí está ¡Esperto, en eso! Le di Muerto, muerto Caído, perdón Caído Uno está caído, eh? ¿Cuántos eran? Sí, sí, sí Me escondí Ahí ya vi, ya vi Ahí ya vi Sí, sí Va justo con el jugador Ahí donde lo marque Por ahí está, eh? Bueno, vamos a cazarlo ¿Cuántos quedan, decí vos? Ya que tengo la pokebola Tiene uno Por acá está a la izquierda Por aquí debe de estar Donde, güey yo Tiro, pokebola Dale, 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 dale Sí, ahí está Ahí está, ahí está Está marcado Está marcado No, me tiró Maten, maten No creo que le di un tiro, eh? El enemigo ha metido Escudo desplegado Ahí está Fungo, fungo, fungo Murió, murió Murió Buena, buena, buena Ahí está Está caída No, no, me dispararon Me mataron No, 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 no ¿Quién fue? Pues el enemigo Estaba, este, el que mataste El último que mataste Acá hay un disco, eh? Sí, tómalo Aquí tienen otro, eh? Ahí tienen Ahora hay que matar rápido Al de Dejalo todo Vamos por balas Ya lo pegué Ah, escuchame Hay que matar rápido Al que falta No, ya, ya, ya Y si nos tiró en granada Ah, lo mataron también Bien Escucha, escucha, escucha Escucha Te dije Que el que te mató Fue el último Que mataste Entonces Si tú lo mataste Tiro la granada Ya están todos muertos Ah, no tenemos Placa La puta madre Sí, o sea Como quien dice Fue su última Cosa Antes de La acción del día Ah, miren Hay un carro Hay un carro Ajá Hay un carro Agárralo, agárralo Agárralo Aquí está, aquí está Aquí está Está bien, está bien Lo saqué Pero es que viene el tornado No sabemos Debe estar arriba Bueno Eh, si no Nos quedamos adentro Hasta que se vaya el tornado O tirar al auto Y nos vamos a la mierda Algo que hay que esperarnos O menos Como quiera Y de lista Bueno Yo sí voy bien lista Que lo pide Y por acá Ah, es que no tienes el minimapa ¿Verdad? No tienes el minimapa Sí, lo que pasa es que no lo veo Porque está vibrando el minimapa Ah, no Conmigo no Es porque tú estás Como que está hackeado Ahí apareció Ahora sí apareció Vámonos Vamos al auto Tocale bocina Tocale bocina Háganle, toqué 20 veces Sí, tocale No sé tantito Subió Subió Acá está la entrega Mirá El número 1 El despliegue 1 Está acá nomás Donde nos peleamos recién Con los tipos Sí, sí Pero ahí está el tornado Podemos agarrar por acá arriba ¿Eh? Podemos agarrar por acá arriba Con el sniper Virgarlo a tiro Sí, muy chido Mira, yo también En el arco En el arco Quieren ir No sé ¿De dónde hay gente? Sí, sí Vamos Idealista Idealista Los mata Los que van a caer Y ustedes se bajan Bueno, si es que se baja el compañero Allá hay uno Allá hay uno Mira, mira, mira Ahí marque Un poco más atrás Punto verde Aquí en esta columna, güey Aquí baja la velocidad Los tenemos que ir a la derecha Bueno, güey Güey, güey, güey Me bajé No sé milagros Ahí los tienen Ah, mira, mira Perrito, perrito ¿Dónde está el carro? Claro, por acá No, lo tenemos aquí Con los otros Tú dale, tú dale Abajo del puente Al más azul Murió Agarramos el carro Agarramos el carro Nosotros estamos como jugadores Ahí está Hay un montón Motero, motero Trabajo el puente Sí, soy un jugador ¿Qué carajo? Sí, a una silla Atopellado Ah, iba a flotar el auto No, no lo agarraron Chao, corremos Ahí otro, ¿eh? Ahí otro, ¿eh? ¿Sí lo ves? Vente Debajo del puente Tiene discos Tiene discos Debajo del puente Aquí por el arco Había jugadores, ¿eh? Recuerda que pidió Oh, refuerzos ¿Ahorra los discos? Ya cogí el disco Tú Ah, vamos ¿Dónde está el auto? Recargando, cúbranme Nosotros aquí No No Entro acá Vamos allá A la extracción, ¿no? Porque tenemos ventaja Sí Tres discos Hay que campear a los que ven Somos doce jugadores Somos tres equipos ¿Qué quieren? ¿Aquí arriba o abajo? Decían de una vez Sí, avanza más Vaya que hay gente Vamos a matar Vaya que hay gente Me bajo a traer un camión O no, acá Más adelante me bajo Acá, ¿eh? Acá me bajo ¿Puedo bajar? Ah, aquí va a aparecer Justo aquí arribita Allá hay gente, ¿eh? Allá, ¿dónde está el camión? ¿Dónde está el camión? Pues tenemos ventaja Porque justo aquí arriba Va a aparecer Están disparando Vengan por donde estoy yo Vengan, vengan, vengan Hay uno acá, hay uno acá Ahí está, lo mataron Justo Ahí viene el aeronave de extracción Yo doy vueltas por aquí Ponte atento en la cuerda ahí de lista La cuerdita ¿Dónde va? ¿Arriba? Acá aterrilla, ¿no? Arriba aterrilla Uh, allá cayeron Cuatro o cinco, muchachos Punto verde Debe ser de la IA Subimos Sí, sí, sí Ya con esto Está bien, está bien A la siguiente le damos Up Max Aquí doy vueltas Veinte segundos Dieciséis segundos Sí, sí, pero ahorita Ya están subiendo, están subiendo Para atrás, apúrense, apúrense Tira humo Y suban Diez segundos Ocho Siete Se va a quedar el compañero Cuatro Tres Ahí está Bien GG, my friend Venían dos corriendo por el puente Eran jugadores Eran los del puente Por eso te digo Va Los vi justo cuando subieron al puente Venían corriendo Está a mil cuatrocientos cuarenta Está buenísimo Sí, sí, está bien Ahora ¿Cuántos discos agarramos? Tres A veces agarramos nueve y nos da mil ochocientos Nada más Sí, sí, pero la cosa es que se nos quedaron Hay que ver por qué Hay que ver qué estamos haciendo O mal O antes bien Para que nos dé más puntaje Sí, depende de las kills y todo Bueno, las kills suman algo Pero generalmente estamos en el mismo cuatrocientos No nos da tres mil, cinco mil ¿Entendés lo que digo? Una vez agarramos diez discos y nos dio dos mil quin...